No, hermano, pero que está bien. Que vengan pa' acá, figo, y cita. Vaya pata yo, niño. Dos, cuatro, ¿vale? Dos, cuatro. Dos, cuatro. Piedra, papel, tijera, una, dos. Yo, veniros pa' acá, hijo de puta. No sé si estáis enterando de que papaya. Un par de caladas, corre. Sobre el trauma tú ya cállate, hermano, aquí coronamos. Ya saben, Fita y yo somos los putos amos. Cuando soltamos tránsito y cuando hacemos flow perfecto, tú ya sabes que el trauma a los raperos les causamos. Dime ya otra cosa, ya las lenguas no me joden, porque pa' los raperos la hacemos ya el game novel. A nosotros nos mola el trap y la verdad es jode que le sacamos la lengua como el puto Larry Ober. Larry Ober, no, Fonda. Quiere ganar, pero estoy en el trap, gang. Esos raperos no tienen mis ley. Yo le mostro pa' el C6. Quieren ganarme, le meto más safe. Esos raperos paraban de ley. No pueden conmigo, mira, tú dale pa' play. Yo te meto pa' el delay. Mira cómo viene el cabronazo, mira, yo te la lazo. Le decía que quiere ganarme, pero no pueden, tiene un estilazo. Es verdad, mi estilazo, hijo de puta, como un cabrío con su claxo. Yo no tengo estilo, es que soy el M1 de Michael Jackson. Desde Mike Jackson, yo toco el clas, en la parte y aquí como quiero, hermano, como Jordan, hermano, Jacky, te lanceso, yo soy mejor Jacky resto, yo soy mejor Jacky resto, yo soy mejor Jacky resto, yo soy eno, hermano, Jacky, Jacky resto, y loco como quiero, en Córdoba la verdad que a mí me hacen ya un monumento, a mí me sonra la aliento, mira como la palma no, yo soy mejor, la va allí como quiero, raperos ya saben que hermano, yo chifigo, Jacky, le meto ya el gol, dicen que soy un traidor, pero ya saben que soy el mejor, pero la verdad que a mí me la chupan, el que representa Córdoba y Lagos ya soy yo. Se me molesta, quieren ganarme pero yo no vengo en la cresta Esos raperitos me van de iniesta Pero el fita como un Porsche o un Panamera viene con un extra Dice que me gana y yo los mando bajo tierra Yo tengo papas de cholo, vestalita negra Que me abevan de gatito, los pilla solo y se quedan en perra Se quedan en perra llamando a la puerta Diciendo Figo, ábrela y Figo no contesta Por eso tú ya cállate Figo, ya quieres huma, que suba como la espuma El Figo nunca resta, me dejo a que me llame subido La verdad que yo que yo soy Figo La verdad que yo estaba aquí desde tiempos antiguos La verdad que yo no hago el party, la verdad que los tiros de mierda del raperos Yo lo veo desde la cúspide Cúspide, ves cúspide, tu rap no puede contra mi Mira como viene y yo lo puliré Esos raperos quieren ganarme pero yo no tengo musculina Mira para los surgiré, penetrar de los mares Yo no tengo lugares, yo no tengo listos muertos como Luis Suárez No tengo ahora, mi negro no puede competir contra mi Yo los parto a Rantales Luis Suárez porque eres un juguayo Yo soy Jack Haceres, tengo que hacer, es que hacer gallo Mira no sé si lo pillas cuando estaba en el recreo Yo aquí me recreo porque la verdad no fallo Yo vi tiro el plato como un puto franco tirado Servio, por eso hermanos cállate ya un rato La verdad que nosotros somos aquí los negrados y nos cargamos aquí a los putos niñados Vaya flow que se ha sacao, underground que es un sound Dice que son como J-Sound Pero si el fita sube un tema a San Clown Se queda como novita mezclado con el Mijau Última Que me hablan, tengo pestilazos hijos de puta que me parlan Yo no soy Pinocho pero tengo muchas tablas Así que yo no soy catalán, mi negro no sé qué parlas ¡Tiempo! Un pedazo de ruido para esta batalla, cabrones Tres, dos, uno ¡Pasa fita! Un pedazo de ruido para Figo también Vaya batallón